Hoy temprano, alrededor de las 8 de la mañana, nos enteramos por un llamado 911 del propietario de un terreno que lo estaban usurpando en San Bernardo. Bueno, se desplaza inmediatamente el móvil policial, la unidad de apoyo, y cuando llegan al lugar se encuentran en un terreno que había varias personas que estaban descargando elementos como para construir una vivienda precaria y muebles. Como el propietario hizo la denuncia, inmediatamente se los identifica y por disposición de la Fiscalía se los aprende y se traslada a la Comisaría de San Bernardo. Hasta el momento están aprendidos por tentativa de usurpación a disposición de la Fiscalía número 2.